qué buenos a todos aquí les trae un nuevo video tutorial de cómo crear un servidor para minecraft pocket edition bueno empecemos este primero iremos a la página que les dejare aquí en la descripción que se llama instant mcp bueno lo que haremos para crear el servidor será darle click aquí a este bloque de tierra y aquí estará creando el servidor como ven vale esperamos un poco porque esto puede tardar un poco vale aquí está creando el servidor y aquí como ven ya está el servidor este también para comentar que el servidor sólo sólo dura un día o si está inactivo por una hora este también se desactivará una hora lo que haremos será abrir el minecraft lo abrimos vale luego daremos aquí donde dice play y después daremos donde dice edit y donde dice external y aquí en adres pondremos esto que ven aquí donde está aquí que dice 104 36 aquí como ven miren pondremos esto pondremos 104 punto 36 punto punto 86 punto 86 punto 11 86 punto 11 y después de aquí en el port pondremos los números después de los dos puntos que sería 13 aquí pondremos esto trescientos setenta y siete y aquí en server name pondremos cualquier nombre pero aquí pondremos esto y ponemos aquí no por último donde dice el servidor y el servidor está creado aquí abrimos y como ven aquí se está cargando vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí para que si ven este video que se puedan conectar aquí como ven ya estamos aquí en el servidor aquí es donde aparecerán todos los que están aquí todos los que se conectarán vale este también para comentar que que también se puede pagar para que el servidor que sea permanente y que no se acabe en un día ahí ya depende de ustedes si lo quieren hacer este permanente o temporal así como ven y bueno mi gusto ha sido todo espero que les guste y no olviden darle like y suscribirse para más videos también déjenme aquí en los comentarios este algunas sugerencias o mejoras que yo pueda hacer para que para que este mas chido el canal bueno este también no olviden pasarse por el servidor que aquí creare que lo dejare en la descripción y también la pagina la dejare en la descripción y bueno amigos esto ha sido todo y nos vemos en otro video